Hola a todos chavales, yo soy Deik Y por fin os traigo Bonnie rango 30, la madre que me parió Es que quería subir el vídeo y pum, skin O el vídeo, pum, regalos Y ya está, ya está, ya lo subo Así que bueno, en este vídeo vais a ver partiditas que juego con Bonnie Sobre todo las últimas para cuando llego a rango 30 Y bueno, por si alguien se lo pregunta, todo esto lo hice en directo Que tenéis el link abajo en la descripción para que me sigáis por allí Y os avise siempre que empiece directo Pero bueno, no me enrollo más, os dejo con las partidas subiendo a Bonnie a rango 30 Y espero que os gusten Empezamos el rango 30 En Ballon Brawl, que no, creo que no he jugado nunca en Ballon Brawl, eh No, he jugado un par de partidas, pero sobre todo he jugado en supervivencia Mierda, se cuela Mierda, se cuela Eh, bueno, no hace ni... ¿Hace falta saltar a por él? No, no hace falta, ¿no? Me lo cargo Me lo cargo Espérate, espérate, espérate Ay, mierda, había un poco Había un poco Ay, no me lo esperaba, si no era gol Vamos, 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 vamos Vale, 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 bien Los gallos también están incluidos en las partidas, eh Yo creo que la clave va a ser Tengo que, con el paso de las partidas No, me lo puedo creer que se nos acaba de colar ¡Qué grandes! Con el paso de las partidas iremos mejorando cómo jugar con este brawler, eh Porque yo hasta ahora lo he estado jugando en... En supervivencia Y claro, aquí no estoy acostumbrado a jugarlo Vale, tengo la ulti Voy a saltar aquí Voy a saltar aquí Me cargo a este hombre ¡Oh! Cómo me ha... Cómo me ha matado un tiro Madre de Dios Vale, y la ulti que hacía... Ah, sí, vale, vale O sea, el gadget, vale, me acuerdo Lo jugué ayer durante cuatro horas y no me acuerdo ni de lo que hace el brawler Maravilloso Primero toma de contacto Bien ¡Oh! Dos misiones a la vez, pero bueno De locos Haberla subido a 600 copas se agradece en el directo de ayer Se agradece porque no es de 0 a 100, ¿sabes? Que es una bastada Eh, ¿por qué? ¿Son stream snipers esto o cómo? No entiendo No, porque nos han girado todos No entiendo Vamos Se la paso Todo vuestro, todo vuestro ¡Ay, madre! Vale Eh, la verdad que subirlo a 600 copas en el directo de ayer ayudó mucho En plan, es que vas con más tranquilidad y menos angustia Voy a hacer así, pum Me cargo a los dos Hasta luego Hasta luego me he sacrificado, pero esto es gol ¿La marca? Buenísima Buenísima Yo sé que ya le hemos subido a 75 copas y es que el directo va a durar menos 3 minutos Pues de verdad, ¿qué está pasando, tío? ¿Por qué tiene tanta defensa? No entiendo nada El Frank este tiene que morir Y este hombre también Fuera de aquí ya Vale, la marco Vale Por favor, eh Por favor Vale, 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 vale Otro tiro Otro Bueno, eso se va Este hombre se va Vamos Vamos Y atentos a esto, eh Atentos a esta jugada Atentos a la jugada Atentos a la jugada Por Dios Modo concentración máxima, eh No sé qué está pasando el balón No sé dónde está 8, 7 Nah Gis Nah, era esa, tío Era esa, tío Ojo ¿Qué? Pero Jorge Mira, por hacerle bullying al Nightbot le ha caído una suscripción Un aplauso de superación Bravo Vamos Si todo va bien Falta esta y otra partida Y tendríamos el rango 30 de Bonnie Vale Vale Un tiro más Ay Un tiro más No Pero lo marcan al menos Ay no Ay no No puedo A ver, estaban Estaban esperando la velocidad de Max Por favor Vale Bueno, he dado un poco He quitado 2000 de vida Pero un poco Mierda La ulti Dale, 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 dale Vale No No Mierda Vale Vale Atención a esto, eh Pup, pup, pup No Está nada Pero la pueden marcar Incluso No Hay que tener concentración, eh Hay que tener concentración aquí Hay que tener concentración aquí Uy, Dios mío Uy, Dios mío Se me ha cerrado un poco el culo, eh Se me ha cerrado un poco el culo Vale Vale Aguantamos, aguantamos Aguantamos Presión Aguantamos presión Aguantamos presión Disparo por ahí Disparo por aquí No No, 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 no No, tú no pasas No, tú no pasas Opa Opa Vale, tiro, tiro Bien Vale, esquivamos Aguanta, recupero vida Recupero vida Me cuelo por aquí Me cuelo por aquí Me cuelo por aquí Vale Ayudamos un poco Y Pam, pam, pam Vale, vale He hecho mucho daño igualmente ¿La marca? Bien 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 Se puede Se puede Se puede Vamos, va Bueno, a ver Si lo voy a Ahí está Es que este hombre Es que este bicharraco Me la llevo yo Menos mal Vale 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 La paso para allá La paso para allá Voy a tener que lanzarme a por el max Bueno, se ha ido para atrás Se ha ido para atrás Pero bueno, igualmente Igualmente No Vamos Una partida Una partida 997 Una partida 997 Esta es la definitiva Por favor, por favor Por favor Godeig, guapo Te queremos No te vayas de la comunidad de Brawl Te pausad Muchas gracias Te de Tecno Última partida para las mil copas Por favor Concentración, eh Concentración Vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tenemos el balón La despejamos Tranquilamente Vale, vale Mucha presión nos están metiendo, eh Mucha presión nos están metiendo No puede ser Hay que remontar esto Ay, Dios mío, no, eh Ay, Dios mío, no, eh Dios mío, no, eh Por favor, por favor Vale Tiro para allá Vamos Llego encima Llego encima Y nos marcan Bien Todo el mundo Palmaditas Así Sinceramente pensaba Que iban a quitar menos Vale Vamos, va Vamos, va Vamos, va Cuidado Cuidado Estamos en 987 copas, eh Aquí Aquí hay que tener Beaker full Me la he liado aquí No Qué guapo Eso lanzar así Justo tirar una Ulti de Frank Hermano, 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 hermano Hermano, 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 hermano ¡Hermano! Bueno, pasa nada, no pasa nada 77 Atamos a Griff Eso es gol Eso es gol, eso es gol, eso es gol, eso es gol Eso es gol Vale, vale Bien Activamos esto Y saltamos a por ella Sin ningún tipo ¡Ojo, Jesucristian! Muchas gracias por la raid Estamos a punto de subir Rango 30 a Bonnie Estamos en 987 copas 983, estamos a punto, tío Venga, va, venga, va, venga, va Activamos, gadget No, Mortis, no, Mortis enemigo No, por Dios, que me hace todo el counter Me hace todo el counter el Mortis enemigo Vale, nos cargamos al Gale, coge el balón Lo cojo yo, epa Y me voy para arriba, y se la pasa a Leopard ¡Madre mía, la jugada! ¡Madre mía, la jugada! Se puede, eh Activamos otra vez, vale, tiro Vamos, necesito ulti, necesito ulti Necesito ulti, Dios, el Gale Dios mío, el Gale, no esperaba ahí, pero bueno, está bien, está bien, está bien Vale, vale, le matan No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Se la voy a pasar a él Vale, bueno, 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 le ¡Oh! No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado, pero me vale No sé qué ha pasado, pero me vale Se le ha bugueado el cerebro, se le ha bugueado el cerebro O estaba, que no sé qué ha pasado, bueno, no sé qué ha pasado Pero me sirve esto No sé qué ha pasado, pero me sirve esto Activamos esto Pip Vale Vale, doble tiro Doble tiro Nos faltan dos partidas y subimos los rango 30 Por Dios, eh Por el amor de Dios Ah, ahí está Es que sabía que iba a pasar eso, tío Sabía que iba a pasar eso, tío El tornadito El tornadito de fuego Ojo, ojo, ojo Entro Una cagada, eh Llega a poder entrar Al menos la salvo Por favor La salvo Vamos Casillas por aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tú, 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 que me están paralizando Pero que No sé qué acaba de Pero qué está pasando ¿Qué está pasando? Madre mía Vale, se va con el balón ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente? Pero la gente es como que se Como que se buguea, ¿no? No entiendo qué pasa exactamente Cuidado porque va a ir con invisibilidad Míralo Míralo Y me lo cargo, vale Vale Paso el balón por allí Bueno, es que justo Pon el tornado ¿Me la pasan? Vamos Vale Vale 1-0 Lo malo es que no me quedan gadgets Eso sí que es verdad Vale, fuera este No Justo estaba el gale Justo estaba el gale Me lo cargo ¡Ojo! ¡Qué salvada! Madre mía Madre mía Madre mía ¿Y dónde está el león? Aquí está el león Ahí está el león Pero la marca ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien jugado Bien jugado 995 Por el culo te lo vuelvo a hincar Última partida Solo una más Solo una más Concentración, ¿eh? Mierda, tío Es una tara mortis Es que tara Me va a hacer mucho counter Me va a hacer mucho counter A no ser que me la cargue antes del counter A no ser Que yo vaya por aquí tan tranquilamente Y haga pa Y eso sea gol ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues voy por aquí Madre mía Satisfactorio momento Por Dios ¡Vale! Gol Un golito Un golito Hacíamos esto otra vez Y empezamos a disparar ¡Epa! Que viene la tara Vale Ahí va con las sombras Pero me da igual Yo la disparo a ella Yo la disparo a ella Si puedo ¡Ay, madre! ¿Vale? ¿Me la pasa? De locos ¡Ay, mierda! Me ha ralentizado Me ha ralentizado, tío ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uno, uno, eh! ¡Uno, uno! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor, lo pido Atención a esta jugada Atención 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 Vale Ahí está Vienen las sombras Vale No, no, no Muero ¡Uff! Vale, aguanta 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 Tiramos el balón para allá Yo aguanto Vale, activo esto Bien, bien, bien Esperamos por ahí Ayudamos 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 Vale Vale ¿Fuera? ¿Fuera? No No, no en mi turno No en mi turno Vale Vale Cuidado Cuidado ¿Dónde está el Mortis? Vale Es que si no nos la podía liar Se la pasa a Leopard Vamos, 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 vamos Ojo, ojo ahí Ojo ahí, eh Vale, ¿Fuera? ¿Fuera? Cuidado que muero Vale, me recupero la vida Recupero la vida Vamos Vamos, un tiro De locos Otro tiro Que no me tire la ulti, eh Otro tiro ¿Vale? ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos, presión, vamos, presión Vamos, presión Por Dios Vamos por arriba, vamos por arriba Vale, aguantamos Aguantamos Se la paso Es posible que se la haga Ay Dios Vamos por aquí Vamos por aquí Vale, vale, vale Aguanto, aguanto, aguanto Aguanto, aguanto Me ralentiza No, hombre, no No, hombre, no Menos mal Uf, menos mal Uf, menos mal Vamos, león 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 ¡No! ¡No! Está esperando la ulti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor No, por favor, no, por favor ¿Vas a saltar o no? Bueno, da igual Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos Aguanta, aguanta Que buena, Leopard ¿Qué buena? Vamos Vamos, falta la mitad Falta la mitad Falta la mitad Estoy un poco nervioso, eh Estoy un poco nervioso, eh Vamos, por Dios ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Mil copas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la niña! ¡Qué bonita la niña! Dios mío, de verdad, eh Dios mío, de verdad, eh Rango 30 Al bicho del demonio Al bicho del demonio Ha costado, eh Ha costado, eh Bueno, se ha conseguido Gente, GG's Poner todo el mundo GG en el chat, por favor GG's todo el mundo Bonnie, rango 30 Se ha conseguido Muchas gracias, de verdad Sobre todo a Leopard Porque ha estado todo el rato A Aymar y a Arturo A Aymar, perdón Y a Arturo Un grande Arturo, tío Locura, tío ¡Gracias por ver el video!